¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí en Namek, estamos... he dicho Namek, sí, Namek, bueno, he hecho una pronunciación rara de Namek, la verdad Pero bueno, estamos en Namek, vamos a ir con Vegetta al encuentro con Zarbon, a reventar a Zarbon, básicamente Espero que en esta ocasión, bueno, no, espero no, en esta ocasión vamos a levantar a Zarbon, eso sí, eso sí Vamos para allá directo, ya sabéis que Zarbon, no sé si de alguna forma encuentra a Krilin y a Gohan o... yo sé que está por esta zona Ah, vale, porque estaba Krilin, si no me equivoco, Zarbon detrás de Krilin, ¿no? y Vegetta lo sube Si, la verdad es que aquí son bastante más grandes, tiene más poder Sí, la verdad es que aquí son bastante más grandes, tiene más poder Sí, sí, ¿no? ¿Dónde está la comida? Yo también quiero ir a la zona de Zarbon, pero yo he encontrado un nuevo Dragon Ball Z Kakarot Pues sí, sí puede ser Que se puede ser sincero, no hay difícil ¡Vamos! ¿Vale, pues combate contra Zarbón? Combate contra Zarbón, pero en esta ocasión con Vegeta hemos recibido un power-up, ya lo sabemos. Ojito, ojito. Vale, aquí si no me equivoco teníamos al cuadrado el cañón Galick, efectivamente. Vale, 81.500 de vida. 200.000 tenemos nosotros con Vegeta. Venga, Zarbón, crack. Vale, problema de Zarbón. Tiene pinta de ser personaje igual que Dodoria. Es decir, personaje al que le pego... Bueno, de momento no, ¿eh? Pero sabéis que a Dodoria le golpeaba y es como si no le estuviese haciendo nada. Podría seguir atacándome, cargando aquí y todo eso. Pensaba que Zarbón iba a ser igual, pero no. Vale, mejor. No, bastante mejor. De hecho, Zarbón, ojo, está ya en 48.000, ¿eh? Zarbón. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Tío, que estoy tirando la cobertura y me parece que no está llegando tiempo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que se viene arriba ahora Zarbón, tío. Que parecía que teníamos esto hecho. Tío, no te puedes confiar lo más mínimo en este juego, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? ¿Cómo esquivo esto? Creo que esto tiene que pasar. Creo que eso tenía que pasar, ¿eh? No lo sé. Ya no vamos tan sobrados, ¿eh? Ya no vamos tan sobrados. No, para nada, ¿eh? Para nada. Ojito, ¿eh? No, no, no. Pues está en el modo... Modo Bodoria, vamos a llamarlo. Eh, vamos a ver. Pero esto... Esto de cogerme y lanzarme, ¿puedo esquivarlo de alguna forma? No, no, no. Me va a matar, ¿eh? Os aviso de que me va a matar, ¿eh? Vale, 15.000. Cúbrate. Pero si estaba golpeando otro lado, ¿cómo me ha dado, tío? Vale, lo tenemos, lo tenemos. Uf. Lo teníamos, pero... Pero ojito, ¿eh? Rango A. Rango A, no. No ha sido rango S. Y no me extraña, la verdad. No, 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 no. Calvito. Jajaja. ¿Tú no le vas a matar ese balón? ¿Tú no le vas a matar a ese balón? Si te enviaré... ¿Tú no le vas a matar? ¿Tú no le vas a matar? Jajaja. Bueno, ¿verdad? Si no le vas a matar a Dragon Ball, no le vas a matar a Zaco. No le vas a matar a Zaco. ¿Tú no le vas a matar? Así que yo puedo cambiar la vida de Frieza con todo el mundo. ¡Vamos a la mano de la vida! Salve Esa bola que había hecho Ya la cogimos Vale, voy con Wuhan Sí Bueno, la bola no la llevo Pero sí la llevo La bola es un sí, pero no Misalas secundarias, no hay Vale, pues, vamos directos Vamos directos para allá Tengo que darme prisa Bueno, sí, aquí tampoco hay que darse prisa Aquí me puedo poner a coger orbe si quiero Que no pasaría absolutamente nada Pues en la roca es esa, no hay ningún sitio ¿Qué? 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 No va a volar? No va a volar ¿Qué? No va a volar? No va a volar ¿Qué? No va a volar? No va a volar 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 Supongo que No va a volar También me ayudó a ver Imagínate en el Rocket ¿Qué? Hay que largar ese de ahí Y ahora Vegetta se va a cabrear a mucho Pues no, no era un reloj, Vegetta Ojo, ojo, Vegetta, Vegetta se calienta, eh Vegetta se ha calentado Ojo, ojo Vale, hemos acabado esta parte Vegetta contra Zarobón, eh, rango A Bueno, pues ahí, ahí queda eso Ahí queda eso Bien Entramos en un nuevo capítulo ahora La fuerza Ginjo, ahora que llega ahora Vale Ahí está Vale, esto no lo están hablando No podríamos con él ni aunque uniésemos nuestras fuerzas Sonoma, quizá pueda aumentar tu poder tanto como el de Vegetta ¿En serio? Venga, Sonoma, vayamos a ver a Guru, rápido A ver, tanto como el de Vegetta ni de coña Pero sí que va a aumentar Ojo, tenemos misiones secundarias Una de Bulma y otra por ahí Vale Vamos Hola, Bulma, ¿qué pasa? Esto es increíble ¿El qué, Bulma? ¿No está claro? Estamos justo en mitad de la nada ¿Eso es malo? Sí, porque no hay materiales Y no necesito para buscarlos Mira, tenemos que llevar a Sonoma en Guru Lo imposible, así que No tiene suficiente material y se no está contenta Búscalo al que necesita Vale Bulma Egoísta Me encanta el nombre de la misión Bulma Egoísta Madre mía No pasa nada, Killing Si nos damos prisa, podremos hacerlo Ya tienes razón Y Bulma necesita materiales para trabajar Vale, Bulma, te ayudaremos ¿Qué necesitas? Me alegro de que son cuanto haya hecho entrar en razón Cero, verdad? Aleta de pescado blanco alienígena Y mineral de hierro Es posible que tenga A ver ¿Tengo? Si quieres un pez blanco alienígena Por aquí cerca de De haber un lugar donde pescarlo Por aquí encontrarás algunos minerales Vale, mineral de hierro ¿Veis que lo tengo? Vale, me hace falta El pescado Zona de pesca Mira, ya hay zona de pesca Vale Vamos por allá rápidamente Y pescamos Aleta de pescado blanco alienígena Vale, muy bien No sé qué diferencia va a tener El pescado alienígena Con el de la tierra Lo veremos ahora Ahí va Sácate la cola O sea, no he probado pescar Con Vegetta ¿Con qué pescar a Vegetta? O Piccolo Es otro personaje que hemos llevado Hola Venís Ahí se acerca Ahí se acerca Venga, anímate, anímate Venga, casi lo tenemos Vale Ahí está Hostias Hombre, pues es diferente Al de la tierra Sin duda Es diferente Bastante Vale, ¿qué me da esto? Es que ama abdominal De pescado blanco alienígena Hígado de pescado blanco Calilígena Pues no sé Esto lo voy a estar buscando Estoy buscando Aletas No hay hígado Ni Ni el otro Ni lo que era Tío, con el reflejo se ve Se ve raro Venga, animaos Venga, animaos Venga, venga Dale, dale, dale 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 Dale, dale Dale Venga, ahí está Vale Ahí tenemos otro Bueno, bueno Ahí está Y este ¿Y este qué? ¿Me dejas aletas? Por favor Hígado A ver Voy a usar el cebo Usemos un cebo Esto que hacía Aumenta ligeramente El número de objetos Que aparecen al pescar Aumenta Vamos a usar un cebo Y vamos a ver Si con el cebo Encontramos Las aletas No Sinceramente No creo que sea Tan difícil de encontrar Venga, dale Dale, dale Y Venga, animaos Venga, animaos Venga, venga Si estás ahí ya Vale Dejame una aleta ¿No? ¿Me dejará una aleta este? No lo sé Tengo el cebo Para potenciar Porque me he dado Con objetos Que me das que ha más Tío, en serio Aquí no hay aletas A ver, si Bien, he pescado un pez Vale Si, pero eso Eso de he pescado un pez Me vale de poco No necesito un pez Necesito Las aletas Por aquí debe haber Otra zona de pesca ¿No? Bulma está aquí, ¿no? Bulma está Bueno, Bulma está por aquí ¿No? ¿Dónde está Bulma, tío? Que no lo veo ahora Tío, ¿será posible Que no veo a Bulma? Joder Está ahí detrás Vale ¿Eso es una zona de pesca? ¿Eso de aquí abajo? ¿O qué es esto de aquí? No ¿Eso de aquí es...? Uh, gelatinoso Eh, no, no es esto Lo que necesito, la verdad Necesito pescar Aletas de peces Eh, creo que esto Mira, hemos pescado Creo, tres peces O cuatro Vamos a dejar aquí aparcado ¿Vale? Vamos a hacer esta misa secundaria ¿Quiénes son estos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son estos dos? Alienígena masculina El planeta no ve que es tan bonito Como se ven los folletos Pues sí, es muy tranquilo y pacífico Me encanta este lugar ¿Qué hacéis aquí? ¿Por fin conocemos a los primeros namekianos? ¿Qué? Ah, no, no somos... Oh, los namekianos sois buenísimos, eh Pero qué curioso Uno de vosotros tiene pelo y otro no Supongo que hay muchas variedades entre vuestro pueblo No, no somos... Olvida los anguas No tiene sentido hablar con ellos Viven en su mundo Estamos viajando por el universo Este es el planeta número 2432 que visitamos ¿De verdad? No es habitual ver ser vivos en los planetas que visitamos Pero si vemos a alguien Intentamos que nos enseñe un poco la zona ¿Os importaría enseñarnos algo de por aquí? Os lo agradeceríamos muchísimo Bueno, la verdad es que ahora mismo no podemos hacerlo Sí, más mal es que os vayáis aquí Ahora mismo se está plagado de gente peligrosa Ja, ja, ja El peligro forma parte de la diversión de viajar Desde luego El viaje se pone cada vez más interesante Sí, la verdad es que no Es inútil, no los he escuchado Pero voy a reconocer que me sorprende que Freezer y sus secuaces no los hayan atrapado todavía Será porque su kill es prácticamente imperceptible Ni siquiera yo sabía que estaban aquí No, en serio, tenéis que largaros La gente de aquí es demasiado peligrosa Bueno, parece que estáis realmente ocupados Eso es una lástima Pero cariño, vamos a tardar mucho en encontrar lo que buscamos si estamos solos tú y yo No es verdad Ah, ¿qué estoy buscando? Algo llamado Gema Namekiana ¿Qué es eso? Es una gema que solo se encuentra aquí en el planeta Namek Hombre Según gemas del universo clasificadas Es la decimonovena más rara del mundo Ah, o sea que como habéis venido hasta aquí a buscarla No os iréis hasta que la encontréis, ¿verdad? Exacto ¿Qué hacemos, Krilin? ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejarlos aquí Si no buscamos nosotros si se lo traemos Pues sí Pues tiene toda la pinta Turistas en apuros Que ahora mismo no están en apuros Pero lo estarán si están mucho tiempo aquí Vale, os ayudaremos a buscar la gema De verdad, qué gran ayuda Qué suerte cariño, estos novekianos son muy amables Pero si encontramos os largaréis aquí enseguida, ¿de acuerdo? Por supuesto, nos quedan muchos planes que visitar en este viaje Vale, está bien, tenéis ahí donde se puede encontrar la gema El radar de la nave indicaba que estaría en una montaña cercana Se lo contrario, ni idea En esta zona... En esta zona, ¿no? Vale, vamos, Krilin Pues vamos Vamos... Por ahí A ver, supuestamente es... Por aquí, por donde debería estar Eh, vale Supuestamente debería estar por aquí A ver, aquí arriba Voy a bajar a tierra A ver si por aquí vemos algo ¿Dónde puede estar la gema esta, tío? No veo nada, tío Digo yo que te la deberían marcar en algún sitio, ¿no? Digo yo, llámame loco Llámame loco, ¿eh? Pero... En fin, te la deberían indicar en algún sitio ¿Está en el agua? No creo que esté en el agua, pero... Tampoco se ve que esté en tierra Bueno, me quedan al cero de uno Es que cero de uno puede estar en cualquier parte, ¿no? Si es cero de uno Ya os digo yo que solo va a haber uno Las rocas estas las puedo destruir Igual está escondido detrás de las rocas Es que... Ni idea La verdad Me dio unos enemigos Pero vamos, que pasando Eh, tío Nos estamos leyendo aquí con estas misiones secundarias Pero... El problema de las misiones secundarias Es que si no las hacemos Eh... Puede que no las pueda hacer en un futuro Entonces... O el agua ahora O el agua ahora realmente No, no tengo... No tengo opción No puedo decidir realmente Eh, van a venir a... Si, van a venir Pues nada Pues que vengan Venga, don con más caído, crack Y este tiene buen nivel todavía, así que Venga, va, crack Hasta luego Gracias por participar Vale, experiencia Y... Y yo voy a seguir buscando, la verdad No... No, no, no No hay otra cosa que pueda hacer Es que no se ve por aquí, tío En el agua, tío Es que no... No creo que esté en el agua No, es que en el agua no... El de agua no está ¿Es eso de ahí? ¿Es eso de ahí? ¿O es Orombu? Pero eso ya se nos está yendo de aquí, ¿no? Esto es parte de aquí del agua Esto no tiene nada que ver No, 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 no Esto no tiene nada que ver Pues... Se nos está complicando la búsqueda esta de la gema La búsqueda de los peces Y que se nos complique estas tonterías La verdad es que me toca los huevos No sé si hacer una pausa aquí Y buscar fuera de cámaras, ¿eh? Creo que voy a hacer una pausa aquí Y voy a buscar esto Y cuando lo encuentre vuelvo Para no perder tiempo Simplemente tenía que destruir las montañas Y en una de ellas Después de irse el humo Supuestamente puede aparecer esto Era todo simple como eso Pero claro, no sé No sabía que tenía que hacer eso A ver Fuera humo, por favor Está ahí la gema Está ahí la gema Sí, no Sí, no No La suerte es que voy a tener Es que va a estar en la última montaña, ¿eh? Veremos Esta, ¿qué pasa? ¿No se puede destruir? No Esta parece que no se puede destruir Vale Da igual, no hay más Hay más por aquí En una de estas tiene que estar Mientras se va destruyendo esa Esa se puede tirar No, esa no se puede tirar Y esto entiéndomelo un poco Vale, pues entonces Tiene que estar aquí Tiene que estar ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no está aquí? A ver ¿Esto se puede tirar? Vale, pues está aquí Está aquí porque no hay más Tira por abajo Porque no hay otro, vaya Está aquí seguro Y efectivamente aquí está Vale, gema no me queda Muchas gracias Sí, esa es la gema que he buscado Venga, vámonos Vámonos a completar esta misión Venga, ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado No pasa nada Ya la tenemos completa Vale, hola, buenas tardes Aquí está Anda, mira Seis soldados de Freezer Vaya, ¿qué hace aquí un par de mequetrefe Como vosotros? No creo que veríamos turistas por aquí Ahora mismo no me gustaría Estar en vuestro pellejo Nos ha ordenado matar a todos El vivo de este planeta Y eso os incluyo a vosotros Despedíos Uf, sois impresionantes Me habéis formado en parte De algún espectáculo Sois muy buenos actores Casi no lo creemos ¿Espectáculo? ¿De qué demonios habla ahí? ¿Qué más da? Vamos a aplastarlos Oh, no, socorro Se está riendo Se creen que es el coño ¿Qué pasa? ¿A quiénes sois? No os atreveis a tocarlos Si queréis luchar Luchar contra nosotros Parece que los chicos de antes También forman parte del espectáculo Creo que sí Buena suerte, chicos Lo hacéis genial Ellos son dos idiotas Pero debemos protegerlos ¿Sí? Supongo que sí Vale Vamos a nivel 19 Cúbrete, cúbrete Uf Vale No he podido cubrir a tiempo Vamos a esquivar, vamos a esquivar Vale Hola, hola Adiós Venga, adiós Hasta luego Vale Solo queda uno Solo queda uno Adiós Venga, queda bien Vale Bien Sencillo ¿Me darán emblemas estos dos? Fantástico Un gran espectáculo Me alegro mucho De haber venido a la MQ Y ver este espectáculo Pero no era ningún espectáculo No pierdas el tiempo, Songhan Si no se han percatado De ellas a estas alturas Ya no lo van a hacer Ah, por cierto ¿Habéis encontrado A Gémena Mechiana? Sí, es esta ¿No? Oh, sí, es esta La habéis encontrado Es igual que la de la enciclopedia Vaya, qué bonita Gracias por haberla encontrada Así que ya vamos a marchar Desde el planeta Nomeki ¿Verdad? Sí Nos vamos tal y como prometimos Uf, qué alivio Nos vamos a quedarnos Un par de noches Pero al final será solo una Aunque nos hace mucha pena ¿Qué? Queremos quedarnos Al menos una noche En un día hemos encontrado De Gémena Mechiana Hemos visto un espectáculo Alucinante No imaginamos las sorpresas Que nos aguardan mañana Así es Ah, sí Saludad de nuestra parte A los actores que habéis No quedado antes Lo han hecho genial Y decirles que estamos deseando Ver otro espectáculo No tengo palabras No, yo tampoco Porque en Nomek Creo que no se hace de noche Si yo no me equivoco En Nomek no se hace de noche No puedo más Estos dos están locos Se quieren quedar una noche Pero es que si yo no me equivoco Igual me estoy colando Muchísimo aquí Pero Diría que en Nomek Siempre tendría No, no, no hay noches En Nomek Si yo no me equivoco Eso sí Vale Hemos completado esta misión ¿Nos han dado alguno más? No Seguimos teniendo La de Bulma La de Bulma Esa sí la tenemos por ahí Voy a destruir esta nave Ya que la tenemos por aquí Hola, buenas Quiero destruir Y lo que voy a hacer ahora Es ver Como hacer la misión de Bulma ¿Vale? Voy a mirar Donde se pescan Las aletas esas Si es en la misma zona Pues iré a la misma zona Y cuando las encuentre Pues 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 os lo enseñaré Y ya está Tío Nada Voy a hacer un corto aquí Como he hecho antes Y voy a intentar pescar Esas aletas Ojo que he pescado un pez dorado Yo no sé si me va a dar aletas Pero bueno Quería enseñarlo Pues no Pues no me ha dado nada Pues bueno Habéis visto el pez dorado Ya está tío Era un pez especial Tío Al pescar No sé Después de estar Un buen rato pescando Ahí tenemos La última aleta Bien Por fin Gracias Gracias Vámonos Venga Vamos a llevar los materiales a Bulma Y con esto vamos a acabar La misión secundaria Y vamos a acabar también El episodio de hoy Eh A ver Gracias Joder que estaba yendo Estaba yendo Demasiado rápido Hola Bulma Ya te he traído todo La búsqueda ha ido bien, ¿no? Más o menos Aquí tienes Oh, esto me viene de perlas Gracias Bueno, el pez Las aletas de pez No sé para qué las quiere Pero 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 para ti 9300 experiencia No sé si Subiremos de nivel Pero vamos Que no No está mal No está mal recibir esa experiencia Os avisaría si necesito algo más No son los mensajeros, ¿eh? A ver ¿Hay otra? No No parece que haya Más misiones con Bulma Bueno Eh Voy a hacer una cosa A ver la nave ¿Dónde está? Ah Espérate, espérate Que estoy bajando Eh Vale Pues yo creo que vamos a destruir esta nave Y con eso Vamos a dejar el episodio de hoy No parece que haya ninguna misión secundaria más Llevamos ya media horita Sí Es un buen momento para dejarlo Y en el siguiente Iremos a visitar al anciano Guru Y nos subirá el potencial Y Y todos contentos Nada más Nos dejamos Ah no, espérate No, no llevamos media hora Pensaba que sí Hostia No sé por qué pensaba que llevábamos media hora Pues Pues bueno Vamos a coger unos orbes de camino, ¿no? Y dejamos el episodio justo allí Justo allí Justo allí Y en el siguiente Empezamos directamente allí Eh Al lado del Del anciano Guru Vale Pues vamos a dar una vuelta Pillamos unos cuantos orbes Eh Y poco más Fuera de cámaras es posible que usen los regalos que hemos conseguido Para Seguir mejorando los Los muros estos de la comunidad Y poco más Vamos Vamos en esa dirección Vamos en esa dirección, tío Vamos a A ver al anciano Guru A Nail Eh Y dónde No sé Supongo que están ahí también, ¿no? Supongo que sí Que dónde también están por ahí Vale Pues muy bien Pues muy bien, oye Hay más naves por aquí Hay bastantes enemigos De momento voy a intentar esquivarlos Estoy intentando pasar de ellos Vale Parece que aquí ya No Viene uno, viene uno Viene uno Ostia, parecía que había Parecía que habíamos entrado en combate No sé si ha sido Krilin el que ha bajado ahí O ha sido un saldo de Freezer Creo que puedo ocuparme de esto Creo que no hace falta ocuparse de esto Vamos a dejar ahora sí el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad